¿Qué me ocurre a mí, periodista? ¿Cómo le voy a decir yo a Putin? ¡Ey, vos, maje, dame esto! Eso no es correcto. ¿Y quién le ha dicho que así le tiene que hablar? Aquí le pregunté otra cosa, que no se vaya por la... ...trans 450 que se lo han robado sus amigos, cachurecos... ...que está enojando usted, dice que hasta malas palabras dice para la audiencia. Eso es lo que le estamos preguntando, fíjate que usted se va por otro lado, hasta malas palabras diciendo... Y no ocupamos malas palabras, diputado, compórtese que no esté en el Congreso Nacional. Nadie le ha mencionado a Juan Orlando, compórtese que no esté en el Congreso, ¿verdad?, que ya está anciano. Se comporta, yo también estoy trabajando, y usted se merece al pueblo porque le pagamos del dinero de nosotros. No me vuelva a mencionar a mí que soy ladrona porque lo voy a ver en la corte. Yo soy ladrona porque lo voy a ver en la corte, que gana un suerdo y que no... ¿Qué es un ejempliado del pueblo? No, que es empleado del pueblo. Escúcheme bien. Me vuelve a mencionar ladrona y se va a ir a la corte conmigo. Bueno, se vino duro esto con Sarai Espinal y el diputado del Libre por llamarlo ladrona en plena transmisión. La periodista Sarai Espinal confrontó al diputado del Libre, Manuel Rodríguez, por haberla calificado de ladrona en plena transmisión mientras se debatía sobre un viaje del congresista hondureño a Rusia. Durante la entrevista Sarai Espinal cuestionó al parlamentario Rodríguez por los resultados del viaje, lo que claramente generó molestia en el diputado. En el diputado, Rodríguez respondió, escuche periodista, ¿cómo le voy a decir a Putin? Hey vos, maje, yo no voy a tratar mal. Usted es amiga de los cachurecos. Es que hoy se vino caliente esto. La periodista intentó varias veces, ocasiones, obtener una respuesta clara sobre las acciones actuales de Libertad y Refundación Libre. Pero Rodríguez evadió la pregunta y volvió a referirse a la administración pasada. A consecuencias, constantemente Espinal le advirtió a Rodríguez de lo que se le viene si se refería nuevamente a ella en ese sentido. Si me vuelve a mencionar como ladrona y se va a ir a la corte conmigo, compórtese. Bueno, y Sarai no amaga, Sarai solo sabe decir corte. Sarai solo sabe decir al ministerio público. Se va a pasar igual a Marvin Ponce, ¿verdad? Escúcheme ahora a mí, periodista. ¿Cómo le voy a decir yo a Putin? Hey vos, maje, dame esto. Eso no es correcto. No, es que si usted lo hace así es por la cultura que usted tiene, ¿verdad? Pero aquí no le estamos preguntando así. De los momentos respetuosos. El hecho que está en el mercado, no es que yo lo voy a tratar mal. ¿Y quién le ha dicho que así le tiene que hablar? Aquí le pregunté otra cosa, que no le vaya por la tarjente. O sea, a usted no le gustaría que hubieran buses urbanos para el pueblo ahí, que el Trans450, que se lo han robado, sus amigos cachurecos, se vuelva a reactivar. ¿Pero qué está haciendo Libertad y Refundación, pues? Ya, ya, meta preso al que va a meter preso. Así de sencillo. ¿Qué está haciendo el Partido de Libertad y Refundación? No se enoje, tranquila. Es que el que está enojando usted, dice que hasta malas palabras dice para la audiencia. Presidente Ortega, le dije yo, presidente, hijo del presidente Daniel Ortega. Y ustedes, ¿por qué le dan así, lo leo, a los ladrones corruptos de Cueblo Blanco? Pero no me ha contestado mi pregunta. No me ha contestado la pregunta. Entradírtelo, le digo, porque ustedes, los cachurecos, solo para allá van a dar a la audiencia. Pero no me ha contestado la pregunta. Y ahí está todo el dinero que se ha robado de aquí de Honduras. Pero ahorita ya estamos con nuevos impuestos, nuevos gobiernos, nuevos diputados. Le vuelvo a preguntar. Van cuatro veces. ¿Y por qué me dice ustedes? ¿Por qué me dice ustedes? ¿Y por qué me dice ustedes? Eso es lo que le estamos preguntando. Fíjate que usted se va por otro lado. Hasta malas palabras diciendo está al aire. Cuando tenemos audiencia a menores de edad, muestre un poquito de respeto. Aquí no ocupamos malas palabras, diputado. Compórtese que no esté en el Congreso Nacional. Nadie le ha mencionado a Juan Orlando. No, pues sí. Háblele con educación. Háblele con educación. Diputado, pero mire, si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Es que para eso se le paga a los diputados bien, para que gestionen cosas a favor del pueblo. El problema es que ustedes roban el pisto. No, mire, a mí deje de estarme mencionando como ladrona, porque yo no soy diputada. Compórtese y edúquese. Que aquí no es el Congreso Nacional. Aquí nadie le ha faltado el respeto, don Manuel. Así que compórtese. Compórtese que no esté en el Congreso, ¿verdad? Que ya está anciano. Se comporta que aquí no esté en su casa. Se comporta. Aquí no le va a faltar el respeto a nadie. Aquí no está en el Congreso Nacional. Aquí no está en el Congreso Nacional. Aquí nadie lo está ofendiendo. Yo lo que le estoy haciendo es una pregunta. Se comporta porque yo soy periodista y soy profesional. Si usted quiere ir a mangonear, vaya a mangonear a su casa. Pero aquí no me esté mangoneando a mí, que yo no estoy en el Congreso. Y yo también estoy trabajando. Y usted se merece al pueblo, porque le pagamos del dinero de nosotros. No me vuelva a mencionar a mí que soy ladrona porque lo voy a ver en la corte. ¿Y quién le ha dicho ladrón? ¿Quién le ha dicho ladrón? Yo le he mencionado ladrón a usted. ¿Y quién se lo ha mencionado? No, pero usted me dice a mí que aquí vengo, que gano un sueldo y que no me da. ¿Y usted no es empleado del pueblo? No, ¿qué es empleado del pueblo? Yo también soy pueblo. No, bueno. Yo también soy pueblo. Pero a mí no me pagan con dinero del pueblo. Así que se comporta. Me vuelve a mencionar. Escúcheme bien. Me vuelve a mencionar ladrona y se va a ir a la corte conmigo. Se comporta. Yo lo que le estoy preguntando como periodista es lo siguiente. Y me va a contestar. No, es que yo no voy a aceptar que un patán me venga a decir a mí ladrona. Y en mi casa de radio. Se comporta. Que sea la primera y la última vez. A ofender al mercado y al Congreso donde usted ya es parte. Pero aquí en la radio no. Aquí no podemos estar permitiendo que este tipo de personas esté faltándole respeto al pueblo hondureño. Bueno, acalorado debate entre la periodista Saraí Espinal y el diputado de Libre Manuel Rodríguez. Ahora, si el toro lo apoyan con vara, señores. Es obvio que va a reaccionar. Así va. Es como que le pregunten al diputado Nelson Márquez o a las muñecas de la mafia. Luego, lo que van a decir que es el gobierno inecto. Porque eso solo hablan de inectitud. Solo de eso hablan esto. Las muñecas de la mafia y el cabezón de Márquez. Entonces, le voy a dar la razón a los dos ahí. Una, porque el país lo dejaron jodido. Pero creo que tenemos que salir adelante, señores. Ya tenemos... Ya Juan Orlando está en el mamo. Y meter presos a los que hay todavía aquí. Aquí hay una corrupción perra. Ahí sacaron las llamadas de este Toño Rivera. Aquí no pasa nada. Eso es lo que tienen miedos ellos. A un fiscal general que los amplia el mamo. Y hablando de inactitud, vamos a escuchar lo que dijo el periodista Edgardo Melgar sobre esa gran cola que había ayer. A mí me parece que es por joder. Hacen eso, vi. Esas colas. Yo nunca había visto esas colas. Lo hacen como por hacerle la campaña. La campaña, Xiomara Castro. Yo que Xiomara había de volar a ese viejito que sale hablando ahí. Qué fresco, va. No hay problema de coordinación. No hay problema de coordinación. En la parte de admisión que realmente se están arreglando. Ya hace días venimos arreglando eso y todavía no damos realmente cuál es la solución más exacta. Qué frescura. No hay problema de coordinación. Pero vamos a ver cómo arreglamos. Son ineptos. Son incapaces. Juegan con la gente. Son desconsiderados. La presidenta los debería de destituir. Es que no hay otra manera de poder evidenciar la incapacidad y la ineptitud de esta gente que la han nombrado en estos puestos para los cuales no están preparados. No sé si la culpa es de quien lo pone o del que acepta sabiendo que es incapaz para un puesto de esa magnitud. Y si a eso yo le cuento que no han hecho ni una tan sola licitación exitosa para la compra de medicamentos en estos dos años, ¿qué me diría? Y así son ineptos. Son incapaces. Afectan a la población. Afectan al derechohabiente. Juegan con la gente. La presidenta los debería de destituir. Ya llevan dos años en esto. Es injusto lo que hacen con la gente. Y es injusto, además, que la presidenta les deposite su confianza y no respondan a la confianza que les deposita la presidenta que espera que funcione esa gente en el puesto que los ha puesto. En el puesto que los ha nombrado. Perdón.